Libra, buen día. Te doy la bienvenida a tu lectura de expareja del mes de octubre. Esta lectura la hago una vez al mes. Aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo, Libra, y vamos a preguntar por una persona específica de tu pasado, la persona que tú pienses. Así es la mecánica de esta lectura de expareja que responde tres preguntas. Es bastante rápida y simple, que siente que piensa y qué va a hacer respecto a ti en este octubre, tengas o no tengas contacto con esa personita. ¿Estás lista, Libra? ¿Ya pensaste en la persona? Vamos a ver su corazón. ¿Ahí vamos? ¿Qué siente por ti esta persona? Vamos a dejar cinco de pentáculos. ¿Qué piensa de ti esta persona? Vamos a dejar lista la estrella. ¿Qué va a hacer respecto a ti en este octubre? Si es que tienes contacto con la persona. Y la misma pregunta, ¿qué va a hacer respecto a ti en octubre, pero si es que no tienes contacto con esta persona? El minuto en el que comienza cada uno de estos grupos al final, yo lo dejo escrito en la descripción del video, Libra. ¿Ok? Bueno, vamos viendo cinco de pentáculos para su corazón respecto a ti. Déjame mirar. Vamos a sacar cuatro cartas más o menos. Sí, creo que sí. Siete de pentáculos para aclarar qué siente por ti este ex. Nueve de copas, diez de espadas y cuatro de espadas. Dios mío. Sí, acá obviamente que esta persona en su momento sintió bastante cariño por ti, pero algo sucede, algo, ese algo, tú lo sabes. Los motivos del por qué ustedes se distancian, que queda como una espina, como una espina clavada en su mundo emocional respecto a ti. Entonces, sabe que está bajando la intensidad de lo que en algún momento pudo sentir por ti. Todavía te sigue queriendo. Sí, es verdad. Todavía le queda emoción, le queda cariño por ti, pero ya no es eso grande que en algún momento quizás fue o más grande de lo que hoy día es. Así que creo que está en esta etapa como de dejar que el tiempo haga lo suyo, aunque todavía no logra olvidarte del todo. Yo siento que esta personita Libra es como que le duele. Le duele este proceso entre que ustedes o desde que ustedes terminan. Acá no buscamos los motivos. Eso lo sabes tú o quién dejó a quién. Eso es indistinto. Pero desde ese momento hasta hoy día, este presente, es como que nota tu ausencia. Dejaste ahí como un forado, como un agujero emocional y que esta persona le deja el tiempo que rellene o que termine de borrar, digamos, tu presencia en su corazón. Todavía no. Tiene para rato. Yo te digo, con estas cartas no va a ser tan rápido el que te termine de soltar emocionalmente hablando. Pero es curioso porque hay una carga de dolor tan grande, tan fuerte, una decepción como una sensación de cómo me paro de esta. Ojo, hay veces que tú me dices si es verdad. Yo fui desleal. Yo le hice algo. Yo lo hice sufrir. Yo sé que es por eso. Esa persona no puede superar todavía ese dolor. Pero ¿qué pasa si es al revés? Porque puede pasar, ¿no? Que tú me digas, oye, Luz, pero este ex fue muy malo, me traicionó, no estuvo a la altura del compromiso que dijo que iba a adquirir, me engañó, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se ve tanto su sufrimiento si fue la persona que te hizo sufrir a ti? Es porque con el tiempo y otras experiencias esta persona empieza a caer, empieza a darse cuenta de su actuar, de lo que hizo. Entonces, créeme, Libra, que esto no aplica solamente a este hecho de un ex, aplica a todas las áreas de la vida de todo el mundo, que cuando uno le hace mal a alguien, queriéndolo o no, tarde o temprano la conciencia va a empezar a pesar, empieza a doler. Por eso yo veo este sufrimiento que está transitando esta persona, ya sea que tú tienes algo que ver o que esta persona te hizo algo recién ahora, está como pagando la consecuencia y emocionalmente no se está sintiendo bien. Emocionalmente se da cuenta que ha pasado el tiempo y que te sigue queriendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No puedo conectar con otras personas completamente. ¿Ves? Déjame ver su mente. ¿Qué piensa esta persona de ustedes, de la situación, de ti, la estrella, la luna, diez de bastos, ocho de espadas, reina de espadas? Wow, mira que es como coincidente con lo que es su mundo emocional, con lo último que te dije. Esta persona con pesar ahora se da cuenta que su discurso anterior de era obvio que teníamos que llegar hasta acá, que no podíamos seguir avanzando. Es como que en algún momento su mente justificó el por qué ustedes se separan, diciendo que era lo mejor. Y sobre esa justificación que se hizo en el pasado, en este presente, esta persona agrega algo más y esto que agrega, que ya te voy a decir, le genera confusión, estrés incluso. Y esto nuevo es, pero tal vez nosotros estábamos destinados a estar juntos. Cuando entra ese pensamiento en él o en ella del destino, viene toda esta avalancha de confusión, esta avalancha de dudas que te digo. ¿El corte habrá sido lo mejor? ¿O fue porque en ese momento tuvimos unas crisis que no pudimos trascenderlas? ¿Hubiésemos podido trascender? ¿Hubiésemos podido salir de ese problema o de esos problemas que nos llevaron a terminar? Entonces, esta persona de verdad, no está bien. No está bien. Es como que ya no cree en el destino, ya no cree en el amor, pero sabe que contigo quizás el destino sí operó, sí los unió. Es como que dice, wow, tenía algo por destino y lo dejé pasar. Si tú me dices, bueno, pero es que yo le hice algo mal, bueno, no me la jugué del todo. O si te hicieron algo mal, ¿por qué lo hice? ¿Ves? Hay una, por A o por B, esta persona es como que trata de justificar el por qué no se hizo más. Es como reconocer que se fue cómodo en algún momento. De alguna señal de problemas, bueno, hasta acá llego, o no me la juego más, o no me, ¿ves? No me compenetro tanto y ahora lo ve, ahora que está lejano, ahora que ya no te tiene. Creo que esta persona puede ser que busque información de ti, la encuentre o no, eso es indistinto, en internet. Tú sabes si tú tienes tus redes sociales públicas o no, Libra, si las tienes todas privadas, se va a topar con un nombre y nada más, si es que. Pero si las tienes públicas, creo que saca conclusiones que también las toma con pesar. Es como que dice, guau, y Libra está con su vida lo mejor y yo acá. Es como que hay un estancamiento en la energía de esta persona, Libra, como que no te ha podido superar y ahora recién se está dando cuenta. Porque este estancamiento, esta persona lo puede sentir en otros vínculos que ha intentado, puede sentirlo quizás en ganas de hacer cosas en su vida. Esto no significa que no haga cosas, ojo, las pueda hacer, pero hay una carga detrás, hay como un sobreesfuerzo detrás de tener que hacer ciertas cosas en su vida. Es fuerte como le ha pegado esto, de verdad que sí, es fuerte. Porque es como esa sensación de decir, lo tuve y lo perdí. Creo que por ahí va, lo tuve y lo perdí. Vamos a ver qué hace, ¿te parece? Recuerda que esto es colectivo, toma lo que te vaya resonando, pero como siempre te digo, dale el tiempo, el mes entero. Me puedes dejar los comentarios, tu like, por supuesto, yo lo recibo, muy bienvenido. Pero está bueno mirar, esperar que sucedan estas cosas, porque esto es un proceso que le está pasando a esta persona durante este octubre, lo que va a estar viviendo. Ustedes tienen contacto, el primer grupo, con contacto. ¿Qué va a hacer respecto a ti esta persona este octubre? Tenemos la energía de la sombra. ¿Qué va a hacer tu ex respecto a ti? Rey de espadas. Ya sabes que acá estamos buscando si hace una movida como amorosa respecto a ti, porque ustedes tienen que verse o hablarse al menos. Los amantes. Y seis de espadas. Ay, acá me confirma el tema del dolor. Justo dije ay, pero no fue la exclamación de ay de dolor, sino que de ay dolor. Acá, si ustedes tuvieron familia, ojo o no, porque a veces sí, los que tienen contacto es porque quedaron con hijos o porque tuvimos un vínculo muy cercano a algo familiar. Yo te digo que esta persona todavía no termina de sanar y si te hizo algo a ti, comprende que esto se intoxicó mucho en su momento. Acá yo creo que hubo cosas muy fuertes que ustedes tuvieron que transitar juntos. Esta persona entiende que no estuvo a la altura, entiende ahora, con pesar, que actuó de manera inmadura. Y este tema, hay una energía muy violenta acá entre medio. Cuando digo violencia, pueden ser golpes, por supuesto que sí, pero no siempre. La violencia a veces está como disfrazada, es sutil. Digo que hago algo y no lo hago. Por ejemplo, hago una broma de algo que a ti, yo sé que te puede doler, pero no me doy cuenta en ese momento. O respondo de una manera un poco agresiva, o no respondo, lo que también es agresividad. Ahí tienes que ver tú de qué manera se intoxicó este vínculo, porque esta persona lo tiene muy claro, pero también evade el hacerse cargo de eso que tiene claro. Es como que en su interior esta persona tiene claro lo tóxico que pudo llegar a ser, pero no lo va a exteriorizar, no lo va a asumir como afuera, al menos ahora. Entonces, obviamente, con todo esto que te acabo de decir, yo no veo ese acercamiento romántico, no se ve. De hecho, aquí hay una energía que puede ser como bastante evasiva. No me extrañaría que a lo mejor el trato entre ustedes dos, esta quincena, no, este mes, este mes, porque es de todo un mes, no sea el más dulce, no sea el más civilizadamente positivo. Puede ser un trato un poquito difícil. Puede ser un poco difícil, Libra. Un mensaje para ti respecto de este ex que tienes con contacto. Lo importante es sanar, soltar, perdonar, pero aprender las lecciones y dejar esto en el pasado. Ese es el mensaje que te dan tus guías, ¿ok? Voy a hacer la misma pregunta ahora, pero para el grupo que no tiene contacto. Bien. Segundo grupo sin contacto. Vamos a ver qué hace este ex respecto a ti. Tenemos el paje de copas. Interesante. Pareciera que puede llegar a aparecer. A ver, vamos a ver. Ocho de bastos. ¿Qué va a ser tu ex respecto a ti si no tienes contacto con él o con ella? Nueve de espadas. ¿Qué va a ser este ex respecto a ti? Reina de bastos. Y siete de bastos. Sí, acá hay una ventana. Hay una posibilidad que en este mes de octubre, Libra, bueno, tú empezaste a cumplir años, así que no me extrañaría que por el cumpleaños o algo así se abra esta ventanita y te llegue un saludo. ¿Cómo estás, Libra? ¿Qué es de tu vida? Feliz cumpleaños o cosas así. Yo sé que hay Libras de septiembre también, pero puede ser que sea como una excusa. ¿Cómo pasaste tu cumple? Me acordé, pero no sabía si saludarte. No sé, algo así. ¿Ok? Yo creo que esta persona... Mira. Perdón la pausa, pero es que tengo que retomar lo que te dije, su corazón y su mente. Entonces, retomo. Yo creo que esta persona está haciendo todo este proceso como que me lo refuerza. Eso de darse cuenta y que ahora que ya ha pasado tiempo, que estoy tratando de hacer mi vida, me doy cuenta que algo me falta y eso que me falta me duele. Y parece que eso que me falta, que me duele, es Libra. Por eso esa persona aparece. Creo que termina como de asumir un poco que todavía te quiere. Está el deseo también acá. Me aparece mucho el elemento del fuego, de la pasión. Ahí tienes que ver tú cómo fue ese tema íntimo entre ustedes, porque eso también hace que esta persona tome la valentía, se arme de valor a pesar del dolor que sabe que quedó en este vínculo y te va a buscar. Ahí tienes que decidir, Libra. Mira, yo no veo que venga con mala intención esta persona, pero es una persona que está como rota emocionalmente. Tener estas revelaciones de lo pude haber hecho mejor y no lo pude hacer en su momento puede romper a una persona, ¿sabes? O si tú me dices, no, es que yo le hice algo súper fuerte, bueno, ahí está. Lógico que está roto por eso, este corazón, ¿ok? Pero está ahí como en una posición de decir necesito dejar de sentirme así vacío, ¿ok? Así que aquí vienen con el corazón en la mano a ver cómo tú reaccionas, porque ya depende de ti. No es obligación tuya tener que abrir la puerta a esta persona que aparece, pero bueno, ahí tienes que ver tú. ¿Te golpean la puerta en octubre? Sí. Este ex aparece. Un mensaje para ti, Libra, respecto de esta persona. Tengo la energía de los niños. Algunos de ustedes seguramente quedó algún hijo y él desapareció o ella. Bueno, viene y se hace cargo también de eso. Si me dices, no, no tenemos hijos, puede ser, la mayoría de los casos, me está hablando que esta persona tiende a ser inmadura en su interior, a manejarse muy inmaduramente, y que quizás los daños y las cosas que sucedieron no son tanto porque la persona sea mala propiamente tal, sino que por eso la inmadurez, te juro que puede crear estragos a veces sin quererlo. No es para justificar, simplemente te lo quieren mostrar acá, ¿ok? Así que bueno, Libra, ahí estamos. Aparece. Te dejo un besito enorme. Déjame tus comentarios, por favor. Si quieres algún tipo de lectura específica, las interactivas que yo hago mes a mes. En realidad, entre medio de las lecturas, yo tiro alguna serie de interactivos, ¿ok? Con los temas que ustedes quieran. ¿Qué más? Te dejo mi Instagram, por si me quieres seguir. Te dejo mi correo electrónico, por si necesitas una lectura privada de este tema o del que sea. Son profundas mis lecturas. tarotdespierta.gmail.com Lo dejo igualmente escrito en la descripción de este video. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.